buenos días hoy te voy a mostrar cómo abrir una aplicación en ventana flotante en tu xiaomi mi 11i para hacerlo hay que tener una aplicación abierta que tenga esa opción puede ser por ejemplo la de la galería y ahora vamos a pulsar aquí en este cuadrado pequeño abajo para ver todas las aplicaciones abiertas para abrir la aplicación en ventana flotante hay que pulsar y sujetarla nos aparecen unas opciones una de ellas es la ventana flotante la vamos a pulsar y activar la ventana flotante ya como puedes ver podemos usar la aplicación podemos moverla podemos también hacerla más pequeña cuando la mantenemos presionada y la deslizamos hacia una esquina o la otra esquina para abrirla en toda la ventana hay que pulsar dos veces y también podemos hacerlo manteniendo la presionada aquí abajo y deslizando hacia abajo y también podemos quitarla de nuestra pantalla pulsando aquí abajo y deslizando hacia arriba y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal